No, yo no sé cómo explicar lo que yo siento aquí Dentro de mí, de mi solo corazón Hay algo en ti, que yo vi, que sentí Desde que te conocí Tú eres quien me transportaba hasta el cielo Tú eres quien, mi amor, mi perro Yo sé muy bien, que contigo siempre estaré Cuando me miras tú a mí, te empiezo a temblar Y hasta creo que puedo yo volar Hay algo en ti, que yo vi, que sentí Desde que te conocí Tú eres quien me transportaba hasta el cielo Tú eres quien, mi amor, mi perro Yo sé muy bien, que contigo siempre estaré Sabes que yo estaré Yo estaré Tú siempre junto a ti Eres tú Tanto en ti Que yo vi, que sentí Desde que te conocí Sabes que yo estaré Yo estaré Yo estaré Yo estaré Por siempre junto a ti Eres tú Eres tú Mi amor, primero eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Desde que te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Sabes que yo estaré Dito en ti Y me..., jersey cayó Yo estaré Tú Y yo estaré Yo estaré O siempre junto a ti Eres tú, mi amor primero eres tú, eres tú, desde que te conocí, te conocí, sabes que yo estaré, yo estaré. Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! Amar você, tocar você, não quero te entregar uns carinhos e beijos Só pra ter você, te pertencer, que tudo que te verde melhor vai nos acontecer E assim voar contigo outra vez Como se explica o amor? Amar você, tocar você, não quero te entregar uns carinhos e beijos